Hola, ¿cómo están todos? Es un gran y un gusto para mí, placer saludarles la noche de hoy. Como pueden ver, el día de hoy estoy con mi hermosa hermana gemela. Me voy a presentar, para que luego se presente a ella, bueno, mi nombre es Delia Pacheco. Vivo actualmente en la ciudad de Houston, soy licenciada en negocios internacionales y también tengo una certificación en el uso de aceites esenciales en doTERRA. Bueno, tengo alrededor de dos años usando los aceites esenciales de doTERRA, poquito más, poquito menos, y solamente seis meses trabajando en construir doTERRA. Mi rango pues todavía no es muy alto, pero estamos trabajando, mi hermana y yo, arduamente en nuestros rangos. Y ya tenemos un pequeño grupo considerable de personas en México, Estados Unidos, y esa tenemos nuestra amiga allá en Francia, ¿verdad? Este, y pues bueno, te dejo el micrófono, Marita, para que te presentes y ya podamos empezar con nuestra presentación que tenemos muy bonita el día de hoy. Bueno, pues hola, buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta hermosa plática de hermanas. Yo pues me presento, mi nombre es Delia Pacheco, soy licenciada en relaciones comerciales, soy experta en marketing digital. Actualmente estoy estudiando precisamente una maestría en marketing digital. ¿Y a qué me dedico ahorita? Me dedico a la publicidad en Facebook, en redes sociales, ¿no? Instagram, pero principalmente en Facebook. Y este, y como bien lo mencionó mi hermana, pues estamos trabajando un poco en construir doTERRA. Pues vamos a entrar en materia, y el tema de hoy, el tema que les traemos es el de los aceites esenciales para antes, durante y después del embarazo, y bueno, un poquito más, ¿verdad, Marita? Vamos a platicar aquí de estas tres bonitas fotos que tenemos en la pantalla. Muy bien, pues la verdad para mí el embarazo, este, sí fueron bien diferentes mis tres embarazos. Esa pancita que está en la primera foto, es la hermosa pancita que decoré con mi tercera hija, con Amelia. Bueno, pues, les voy a comentar. Yo estoy casada, tengo tres hermosos niños, y por lo tanto he pasado por tres preciosos embarazos. Me gustaría decir que fueron preciosos, pero lo cierto es que no. Mis tres embarazos fueron de alto riesgo. Los tres fueron cesáreas, entonces, pues sí, fue una gran experiencia. Mi primer hijo, que actualmente tiene siete años, fue donde tuve todos los achaques del mundo. Pasé por todo, hipertensión y demás, este, pero las otras dos pancitas, que fueron las de mis dos niñas, la medianita y la más bebé, que es esa última panza, la de mi tercera bebecita, la verdad es que ya me quedó la etiqueta de alto riesgo, aunque ya no tenía, pues, lo verdadero de alto riesgo, ¿no? No tenía ni la presión alta ni nada, porque fueron unos embarazos súper cuidados, sobre todo más con el esposo ginecólogo que me cargó. Exacto. Entonces, este, esas tres son tan preciosas, me acuerdo mucho de la tercera, porque fue mi primera bebecita, y mi primera bebecita no nació de mi panza, nació de la panza de mi hermana, entonces, pues, era la adoración de todos. Esa está, la primera foto, la última foto, bueno, ya me saltaste, déjame, te platico de, de la segunda foto que ven aquí, aquí estoy, con mi hija mayor, yo tengo dos, tengo la grande que se llama Carla, y el bebé que aquí estaba en la panza, todavía no había nacido esta foto. Me tardé, fíjense ustedes, ocho años en poder lograr tener a mi bebé Dani, que es realmente una, es un milagro, una bendición, mi grande, mi hermana siempre me lo dice, que es mi bebé milagro, mi hermana, este, pues, está mi hermanita, con mi pequeña Carlita Vivian, que fue, pues, prácticamente la primera bebé que existió en nuestra familia, porque antes de esta bebé, las únicas bebés que vienen a la casa éramos mi hermana y yo, ¿no? Siempre nos decían las niñas, aunque ya éramos adultos, seguimos siendo niñas, ¿no? Y, pues, bueno, vamos a entrar en materia. Mi hermana y yo hemos usado ya muchos productos de doTERRA, pero creo que algo súper importante cuando tomamos la decisión de tener un bebé es suplementarnos, y eso te lo va a decir cualquier médico, especialmente los ginecólogos. Y ahorita va a venir mi hermana para practicarnos la importancia de tener a alguien que nos vaya haciendo un chequeo mes a mes. Pero esta foto que les puse aquí fue del protocolo que yo utilicé para poder lograr embarazarme después de mucho tiempo de pasar por una enfermedad, que es el hipertiroidismo. Me costó mucho trabajo tener a mi segundo bebé por el problema de hormonas locas que tuve por años. Finalmente, pasé al tratamiento y empecé a utilizar los productos del GX, Asis y el Sendocrine, que fueron para desintoxicar el organismo. Posteriormente, los probióticos. Y, bueno, el Lifelong Vitality Pack, que son las vitaminas súper potentes. Ese es el producto estrella que tiene doTERRA, que nos ofrece para suplementarnos antes, durante y después del embarazo. Actualmente, mi bebé Daniel tiene un año, y pues él todavía está en lactancia materna y yo sigo usando mi Lifelong Vitality Pack perfectamente. Y ese bebé, pues, está sanito, ahora es bien sanito, ¿no? Y, por otro lado, las enzimas digestivas, que me ayudaron demasiado para cualquier problema que exista del sistema digestivo, sobre todo cuando uno come muy pesado o cuando te va creciendo la panza, ¿no? Empezas a tener esas incomodidades de que se te sube todo porque el bebé está creciendo y cada vez te da gruras todo, hasta el agua, ¿no? Las enzimas nos van a ayudar muchísimo. Y, pues, bueno, esta, a la derecha, se los puse en grandote, es el kit de la mujer que tiene fitoestrógenos naturales. Acuérdense que todo lo que practicamos aquí en doTERRA es tan puro, de grado terapéutico, es tan meticulosamente hecho por la naturaleza y puesto en un frasquito para nosotras. Entonces, esos son fitoestrógenos naturales, nutriente para los huesos y una mezcla que se llama Claricam, que tiene entre sus hierbas, pues, la hierba de salvia y otras que nos ayudan a calmar, pues, las molestias tanto de la espalda como del viento, como los dolorcillos, como las incomodidades que tenemos en el embarazo. ¿Verdad, hermanita? Así es. Y, bueno, pues, vamos a platicar un poquito sobre lo que mi hermana nos comenta. Es muy cierto, este, que antes de embarazarte, antes de embarazarte debes de empezar a nutrirte bien. Y, pues, no se los voy a decir como la esposa del doctor, se los voy a decir como una mujer que ha estado tres veces embarazada y que es increíble que si tú te quieres embarazar, lo primero que debes de hacer es empezar a cuidarte, a tomar ácido fólico, ir a una cita previa al embarazo con tu ginecólogo. ¿Por qué? Porque, bueno, esta plática es realmente para que le sirva a cualquier mujer que quiera embarazarse y cualquier mujer embarazada, aunque todavía no conozcan los aceites esenciales de doTERRA. Claro que queremos combinar el conocimiento de mi hermana sobre los aceites esenciales, pues, para que le sirva, o sea, sobre todo para que le sirva, porque hay personas que ni siquiera lo conocen. Yo, tristemente, no conocí a doTERRA en ninguno de mis embarazos. O sea, y ahora que me doy cuenta de todo lo que me perdí, ¿se imaginan qué tristeza siento? Entonces, casi casi quiero que toda la gente de mi esposo... Esa frustración, yo la sentí también. Esa frustración la sentí también cuando dije ¿Cómo no conocí doTERRA con lo de la tiroides? Sí, o sea, de verdad. Pero lo cierto es que conozcas o no doTERRA, lo primero que tienes que hacer es ir a una cita pre-concepción, ¿ok? Para que te vean, te revisen, con un ultrasonido, ver si a lo mejor no tienes quistes. Ya sabes, o sea, una evaluación completa para ti y tu esposo, para ver que estás súper bien para embarazarte. ¿Qué hice yo, honestamente? Siempre he tenido o padecido esta situación del sobrepeso. Lo primero que hice fue bajar de peso. Hay personas que les ha costado mucho trabajo embarazarse. Yo me considero bendecida porque yo, cuando quise embarazarme, mis tres bebés son planeados. Entonces, en cuanto me quise embarazar, lo hice. Pero lo cierto es que luego me reduje de peso, me puse a tomar ácido fólico, mi esposo y yo, y a comer lo más saludable posible para que ese cuerpo esté, pues, preparado para ya embarazarse, ¿no? Como dice la lámina, que hay que consumir proteínas, vegetales, este, de, no nada más de animales, este, de productos animales, ¿verdad? Sino también de semillas, ácido fólico. Bueno, les voy a contar yo de nutrición. Para eso, pues, van a tener que acudir también siempre a un especialista. Pero son cosas que no necesitamos que nos lo enseñen. O sea, ya sabemos que comer duras es saludable. Ya sabemos que comer granos es saludable. Claro, también sabemos que toda la comida procesada es malísima. También, o sea, ya, honestamente que lo hacemos con conocimiento de causa. O sea, o sea, toda la comida, los pozos, las super cosas procesadas, las cargas. Claro, sabemos que comer pizza no es como que lo mejor y de todos modos lo hacemos. Y las hamburguesas, o sea, todo el mundo sabe que mientras más orgánico, más natural, pues, es más saludable. Espérame. Bueno, entonces, vamos a seguir avanzando en lo que mi hermanita viene. Y ella, este, nos va a platicar un poquito sobre el primer trimestre del embarazo. Pero, en cuanto nos logramos embarazar, todas pasamos por la incertidumbre, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? Tus emociones. Puede que el embarazo te genere sentimientos de felicidad, de ansiedad, de emoción, agotamiento, o a veces todos a la vez. Incluso, si te entusiasma a estar embarazada, un bebé agrega estrés emocional a tu vida. Y lo que nos decía mi hermana, ¿no? El cuidado prenatal. Tu primera visita se centrará en evaluar tu estado de salud general, identificar cualquier factor de riesgo y determinar la edad de la gestación de tu bebé. Y los ultrasonidos, ¿no? Súper importantes. Es también posible que te informes con los exámenes de detección de anomalías cromosómicas del primer trimestre. Y aquí quiero que mi hermanita nos diga un poco más de este ultrasonido, porque es súper importante, la verdad, es que si no te informas, y que cuando uno está embarazada, hermanita, no vamos a dejar mentir, pero cuando uno está embarazada, ahí sí te interesa saber todo, 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 casi, casi de cada semana cómo va creciendo el bebé. Inclusive yo me acuerdo que me inscribí a una aplicación de bebé para que cada semana me decían, hoy tu bebé está de ese tamañito. Te dejo para que sigas. Ya leí toda esta explicación, nada más si quieres hablar de lo más importante del primer trimestre. Pero la parte que yo les quería platicar es sobre los ultrasonidos, porque hay veces que no sabemos, y hay dos ultrasonidos súper importantes. El primer ultrasonido es muy específico entre las 11 y las 13.6 semanas. Y es un ultrasonido que se llama de traslucencia nucal, también se le conoce como estructural del primer trimestre o se le conoce como ultrasonido genético. Entonces hay muchas mamis, futuras mamis que están ahorita embarazadas y que ni siquiera lo conocen. Y si se le pasan esas semanas, pues la transparencia de la naricita ya no está, o sea, no puede ser en otro momento más que en ese, pero te sirve para detectar posible síndrome de Down, malformaciones congénitas. Entonces es un ultrasonido tan importante que por eso yo les digo, independientemente de las recomendaciones que te den las demás personas, incluso nosotras, lo ideal es acudir al ginecólogo, ¿verdad? Porque ahí estamos cuidando la salud de dos vidas, la de la mamá y la del bebé. Entonces, por eso hay que estar muy pendiente. Y a veces vamos y le preguntamos a la amiga, ¿no? Oye amiga, ¿qué tú sabes? Ya estuviste embarazada, tú hiciste esto, ¿no? Pero realmente, lo que uno como embarazada va procesando en su embarazo al que te lo diga a una especialista, pues sí tiene la, es una gran diferencia, ¿no? Y este ultrasonido, yo hermana no me lo hice, o sea, yo no me lo hice por la misma cosa de que yo no sabía que era tan importante, ¿no? Y siempre tenemos ese temor, como mamás, yo creo, de que tu hijito no vaya a salir normal, ¿no? Yo creo que es algo que siempre tienes miedo, entonces es una excelente manera de tempranamente identificar cualquier cosa. De hecho es un poco trillado, pero lo que una mamá quiere es nada más que su hijo venga bien, ¿no? No importa que sea niño, que sea niña, ya lo sabes. Entonces, el tema es que yo quiero que esta plática le sirva no solamente para, o sea, que le sirva a cualquier gente y que lo compartan, porque hay mujeres que ahora están embarazadas y que no saben, no saben qué estudios hacerse, ya no saben qué ultrasonidos hacerse y la verdad es que es súper, súper importante que lo sepan. Y ahora, ¿qué más pasa el trimestre? En lo personal, después de mis tres embarazos, yo estoy con la idea que lo más duro es el primer trimestre, las primeras doce semanas. ¿Por qué? Porque yo tuve en todos los achacos del mundo, o sea, ese sueño infinito donde a pesar de que te acabas de despertar, tienes náuseas, vómito, cansancio, hinchazón, bueno, todo lo que se puedan imaginar. Estómago revuelto o acidez, dolor en la parte baja, acné, variación de petito, sensibilidad de los pechos. el acné, todo. Yo te voy a platicar algo chistosísimo. Que no puedes decir que te abracen. Me acuerdo de mi hermana cuando estaba embarazada y ella trabajaba en ese tiempo en Telcel, en atención a clientes, ¿no? Entonces yo me acuerdo que vivía mi hermana y me decía, hermana, no sabes, asqueroso, asqueroso. ¿Yo qué pasó? Es que hermana, me tocó estar parada en la puerta y haz de cuenta que sentía cada persona puesto hasta que entraba. Ay no, hermana, pobre, que apenas entraba una persona y salías corriendo a vomitar al baño. La sensibilidad, la sensibilidad en el olfato. Bueno, pues les voy a contar que yo en ninguno de mis dos embarazos sentí nada. Nada. Quiero decirles otra cosa muy real. Quiero decirles otra cosa muy real. Lo cierto es que para muchos achajes del primer trimestre no hay nada. O sea, no hay medicamento alguno. O sea, tú vas con tu ginecólogo y le dices, ay, es que fíjate que tengo náusea así que me duele aquí. Ay, ¿qué sonido es que te va a preguntar el ginecólogo? ¿Está sangrando? Este, al doctor lo que más le va a importar es que al bebé... Te va a poner la maquinita para ver si el bebé late a su corazón. Exacto. El doctor va a revisar que el diámetro de la cabecita, va a revisar que la columna, va a revisar que el corazón... Ah, pero si tienes náuseas y no interrumpe, ¿verdad?, con el desarrollo del bebé, o sea, que no sea que vomites todo el tiempo, si ya de pleno no retienes alimento, entonces le va a llamar atención al doctor. Pero si es solo la náusea y la molestia, pues no es algo que el doctor vaya a darte algo, un medicamento o algo. Y es entonces donde yo pienso, Dios mío, es donde todas las embarazadas del mundo debieran de conocer los aceites esenciales. ¿Por qué? Porque es algo súper natural, o sea, no es como tomarte una pastilla para las náuseas, un medicamento, algo que sabes que le va a llegar directo al bebé. O sea, la gran diferencia lo vas a hacer con un difusor, oliendo lavanda, delicioso, con limón, o sea, algo sobándote tus piecitos que hasta te va a servir como terapia, ¿no? O sea, para estarte dando un masaje acogedor y todo bien bonito y que se te quite el contacto con tu esposito que te va a hacer tu masajito en la espaldita, ¿no? Sí, y como mi hermana dice, la verdad es que esto es cierto, ¿no? Eso es muy cierto. El doctor, si no hay un problema en el crecimiento, el corazón lat y todo eso, pues tú tienes que apechugar como mamá y superar las adversidades, ¿no? A diferencia de mi hermanita, pues yo no tuve, yo tuve cero achaques, o sea, fue la cosa de que con la primera me enteré que estaba embarazada a los cuatro meses, ¿no? Y que con el segundo yo quería sentir porque tenía tanto tiempo deseando embarazarme que yo decía, ¿por qué no siento la náusea? ¿Por qué no siento, ¿no? Yo sé, yo quería sentir, pero bueno, afortunadamente no, tuve esos achaques, pero tenemos soluciones en doterra. Y vamos a hablar nada más de cuatro, el dolor en los pechos. Y es que eso es, se te ponen duros, ¿no, hermana? Bien feo. ¿Qué tenemos para el dolor de los pechos? Aquí les pongo muchas opciones. No significa que tengas que tenerte todos los aceites esenciales, o sea, puedes utilizar una o la otra o la otra o si puedes, todas, porque aparte todas se utilizan de distinta manera. Entonces, si tienes un dolor en los senos y tienes tu mezcla de Claricam, que fue la que vimos en el kit de la mujer, te lo puedes poner aquí directamente en la parte de los pechos con aceite de coco fraccionado o este, de hecho, ya viene con coco, o sea, te lo puedes poner ahí en tus bubis, ¿no? Otros aceititos que son calmantes y que ayudan muchísimo a los cambios hormonales que se nos van presentando en todo el proceso del embarazo, pues son como mi hermanita mencionó, la lavanda. Esa lavanda te va a servir para todo, o sea, que uno que sí, anótalo de una vez, anótalo, ¿no? O sea, uno que sí tienes que tener, que sí, porque sí, es la lavanda. La toronja, que por cierto lo tengo aquí porque este es uno de mis aceites que de por sí me quedé con el amor a él. Este siempre lo tengo porque siempre me tomo una o dos gotitas, sobre todo porque les digo que todavía estoy dando lactancia. Nos va a ayudar muchísimo precisamente en los senos. Se ve bien rico para la producción de leche. Y el ylang ylang es un aceitito que de por sí huele a bebé, huele a bebé. Y eso nos ayuda también en las hormonas. Y luego, otro chac, hermana, que no me digas si no tuviste, ¿no? O sea, los calambres. Los tuve más adelante, hasta el tercer trimestre casi, finales de segundo, tercer trimestre tuve los calambres. A mí me daban los calambres en la noche, oye, de la nada estaba yo acostadita y de repente pegaba el grito y pobre mi esposo Carlos se paraba ahí a ver qué tenía yo y mi pierna, el calambre, el calambre, a estirarme el piecito y así. Sufrí de calambres y fue feo, oigan. Estaba leyendo el libro porque ahorita les voy a pasar al final la bibliografía, pero toda la información de estos aceites que les estamos platicando el día de hoy son de este libro. Este libro se llama Essential Oils for Pregnancy, Birds and Babies. Este, y fíjense que aquí en el libro esta persona que lo escribe es una mujer que es ginecóloga y que aparte es como matrona, hermana. O sea, está en inglés pero es una de esas mujeres que son como matronas que le gusta todo súper natural y que prepara a las embarazadas para que tengan sus hijos en casa, ¿no? Así de los, de los de más natural. ¿Cómo le llaman? Partera. Partera, partera. Y entonces ella estaba diciendo que cuando dan calambres es porque generalmente falta este, ¿cómo se llama? Nutriente en los huesos como calcio, más vitamina y que puedes requerir un poco más. Entonces ahí te sugiere que utilices el suplemento de los huesos que se los puse al principio más el Deep Blue que es una mezcla calmante y te ayuda muchísimo para relajar las áreas de dolor y la mejorana. Un poderoso aceite esencial yo lo tengo y aparte también de que te quita el dolor no solamente de los calambres sino de espalda y de casi cualquier parte del cuerpo, ¿no? Para las náuseas aquí nos recomienda el aceite esencial de jengibre. El jengibre es un aceite que además nos da mucha salud, ayuda es antiviral, tiene muchos beneficios, aromáticamente nos da al ser una raíz nos ayuda como a que te sientas equilibrado, concentrado, enfocado en lo que vas a hacer. El sandalwood que es el sándalo y nuevamente la lavanda. En un vasito con agua y aparte sabe bien rico. Exacto, ¿cómo se utiliza el Deep Blue y la mejorana? Tópicamente, con coco fraccionado en tu piel. ¿Cómo se utiliza el de las náuseas? Se puede tomar en un tecito con agüita tibia, pones tu gotita y te tomas. La lavanda se toma, el jengibre se toma, el sándalo no estoy segura, hay que checar la botella. Se unta, se pone tópicamente y lo puedes, te puedes hacer un rolón, yo siempre los tengo aquí para enseñárselos, te puedes hacer un rolón y te lo pones para estarlo oliendo y que se te quite la náusea matutina, ¿no? Y aquí les tengo algo genial, 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 porque este, esto acuérdense que no es un medicamento, pero esta es una mezcla de aceites esenciales que funciona como un antibiótico natural. Entonces, si tienes por ahí la infección orinaria o una molestia de infección, tienes que tomarte en una cápsula vacía que está aquí, la foto, la abres y le pones una gotita de cada uno, casia, orégano, hongar y tomillo, como un antibiótico, cada cuatro o seis horas y después de tomártelo por seis a siete días, tienes que tomarte tus probióticos, todos son 100% natural y para mejorar la flora intestinal, pero esto es un antibiótico natural, sobre todo el aceite esencial de orégano. El puro orégano y el hongar ya, si no tienes todos los demás, como les digo, no es necesario que tengas todos los aceites y si no te lo quieres tomar en una cápsula, siempre lo puedes usar tópicamente con el coco fraccionado, te lo pones en el área donde tienes la pelvis, la área pélvica o con un atomizador en tu ropa, te pones una toalla femenina literal y en la toalla femenina te lo pones y te ayuda, o sea, los aceites esenciales te van a ayudar ya sea tópicamente, internamente o atomizadora o incluso aromática, pero bueno, si quieres el efecto más rápido, sobre todo como antibiótico, si no creo que aromática te sirva mucho, además de que el orégano pues tampoco huele muy rico que digamos, vas a andar oliendo ya pozole, no está nice o como dice mi carita, huele como el pan de la pasta, y bueno, seguimos el segundo trimestre del embarazo. Muy bien, lo que me había faltado comentarte es cuando hablamos del embarazo, ¿cómo se divide? O sea, porque dicen ¿cuántos meses tiene este embarazo? Lo cierto es que el embarazo se divide en semanas y eso hay que recordarlo porque te vas a dar cuenta que tu ginecólogo va a hablar contigo siempre en semanas. El embarazo dura alrededor de 40 semanas, el primer trimestre es como lo dije hace un momento hasta las 12 semanas, el segundo trimestre es a partir de las 13 hasta las 28 semanas y ya que lo tienes en semanas puedes intentar dividirlo en meses pero es más fácil si platicas en semanas. Entonces, para la mayoría de las mujeres es el trimestre más llevadero, o sea, porque ya vas a tener menos achaques, o sea, te van a haber pasado las náuseas y te habrán pasado el sueño, ese cansancio infinito, lo único es que pues ya va a empezar a crecer la pancita y ya van a hacer otras molestias. Hay otro ultrasonido muy, 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 muy importante en este segundo trimestre y es precisamente entre las 18 y las 22 semanas, siendo el momento ideal las 20 semanas y ese es el segundo embarazo, el segundo ultrasonido estructural. Yo se los platico porque he leído mucho y estudiado mucho y aparte eso sí ya me los hicieron en mis dos embarazos, en el primero fíjense que no, también estábamos dormidos en los laureles y mi esposo apenas estaba estudiando la especialidad. Entonces, en este segundo ultrasonido estructural, ahí sí te revisan todo, desde la cabeza del bebé, las estructuras de los huesitos, la columna, riñones, hígado, corazón, es una cosa tan hermosa de ver porque en serio si vas con el doctor hasta te va a enseñar ¿verdad? Todas las partes del cuerpo de tu bebé de una forma detallada y pues aparte es esa tranquilidad de ver que el desarrollo de tu bebé pues va bien. Son muchas cosas en el segundo trimestre, siempre estarnos alimentando bien, recuerden el estar embarazada no es comer por dos personas, nunca lo va a hacer, vas a comer por una y vas a cuidar a dos entonces siempre hay que estar comiendo saludablemente y hay que estar pues cuidando cómo va creciendo ese bebé en peso y talla y la cabecita pero hablando de achaques que ya no van a ser tanto las náuseas y eso pero vamos a empezar a ver cambios en la piel cómo se va oscureciendo cómo se ve en la imagen la rayita esa que va en medio de la panza el color de la oreola del seno a veces sale paño en la piel el acné entonces pues vuelvo a lo mismo son cosas que si tú le dices al doctor ay no mire ya me salió un barrito en la cara pues no va a ser nada que le vaya a hacer algún daño al bebé y el doctor no es algo que vaya a ver prioritario como hoy es una emergencia verdad pero para ti las cosas de la estética no le importan al médico ginecólogo claro y yo cada vez que me quejaba con mi esposo se los juro ay mi amor es que fíjate que me duelen las piernas tengo los pies hinchados y su primera pregunta era el bebé se mueve de hecho es la pregunta más frecuente que he escuchado en todos mis embarazos durante toda el bebé se mueve o sea eso es lo que siempre hay que estar atento y yo siempre platico la maldad que me hizo el cuñado o sea eso fue horrible vas a conocer por primera vez los movimientos de tu bebé es cuando se va a empezar a mover y vas a sentir así como que ahora sí ya estoy embarazada de verdad pero déjame contarte la mala onda que me hizo el cuñado estaba embarazada de Carla Vivian se me pusieron los pezones negros negros hermana negros yo le decía dios mío que feo siempre habían sido bonitos no entonces este fui y le dije pues preocupada al cuñado oye cuñado mira las axilas oigan también oscuras la piel es oscura y se puso feo y yo le pregunté al cuñado que si eso era normal o sea que si eso estaba bien no era normal y me dijo claro que es normal claro que es normal cuñada y además así te vas a quedar eso ya no cambia eso ya se va a quedar así y yo no no me digas que horrible que horrible no me podía ni ver bueno ya después cuando nació mi hija ya pasó el tiempo y todo todo volvió a la normalidad la verdad pero mientras tanto sí y todavía le daba risa cada vez que se volvió a reír el ingrato de la mala aunque es que me hizo pero sí son increíbles los cambios que va teniendo nuestro cuerpo yo no me dejo de sorprender porque digo cómo puede ser posible que todos nuestros órganos internos se mueven todos todo cambia o sea todo se sube que aquí arriba para que quepa bien el bebé oye pero fíjate déjame te cuento hermana que yo con Carla Vivian sentí que la panza de embarazada la tenía yo aquí arriba o sea arriba nunca sentí que estaba abajo nunca abajo pero con Daniel sí sentía la panza abajo hermana y hasta acá abajo sentía dolor ahí horrible eso es eso es del tercer trimestre cuando el bebé ya se acomodó ya está dejando es que tiene la suerte Carla nunca sentí eso y la verdad les voy a ser sincera este a mí casi no me dieron esas esos achaques de no ningún achaque hasta el final sí sentí un poquitito pero bueno vamos a avanzar entonces de hecho a mí las náuseas no me duraron nada más tres meses o sea el primer trimestre me duró casi todo el embarazo todos los olores era un olor así no sé qué te puedo decir el olor a los chiles que esos no sé si alguna vez fuiste al Sunburst que te ponen unos chiles oh y vinagre deliciosos jolín no casi casi que vomitaba al instante ahí sobre la mesa no 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 a mí sabes con cuál hermana cuando entrábamos retiraba los chiles y le decía a la señorita no nos vuelva a traer a mí me pasó hermana pero con los nachos que te ponen unas tostaditas ahí de triangulitos de 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 maíz dorados hermana yo me sentaba y sentía un olor no no te ha pasado que sientes como la grasa así vieja quemada asquerosa no nada más con Daniel sentía asco con esas cosas y ya Carlos igual nos sentábamos y luego luego quitaba esas porquerías apestosas de la de la de la mesa todo todo no es más mi marido no pudo prácticamente ni utilizar perfume en todo el embarazo y a mis compañeros de trabajo todavía trabajaba les decía perdóname perdóname que no te puedo o sea casi casi ni saludar pero si no es muy apestoso tengo unos amigos tan lindos que incluso también dejaron de usar perfume lo más bonito de estar embarazada es ser consentida por todos y que todo el mundo te lleve comida y que todo el mundo te lleve dulces y que todo el mundo te debe chucherías sabiendo que no debes de comerlas yo todavía le digo a Carlos que las mejores etapas de mi vida han sido en el embarazo porque él me trataba tan bien con tanta consentidismo bueno sigue siendo me sigue consintiendo ¿verdad? pero en ese tiempo hermana mucho más o sea y aparte que yo viví unos embarazos fueron la ley o sea me sentía súper saludable con un montón de energía nunca me enfermí o sea no 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 a mí se me curaba todo o sea yo estaba embarazada y se me curaba todo era lo máximo y de hecho por increíble que te parezca si te curas o sea es como que te curaras de muchas cosas ahí está la historia de nuestra prima Isela que tiene artritis reumatoide y que cuando está embarazada parece que no tiene ni artritis no le duelen no le duelen las circulaciones pero bueno no le quisiéramos ser como ella el cuerpo humano es muy sabio ¿no? pero bueno vamos a hablar de las opciones naturales que tenemos en los aceites esenciales para los acheques del segundo trimestre ¿no? que es el dolor de espalda hermana yo quiero que tú me platiques de tu experiencia con el Deep Blue porque eso también es buenísima lo que pasa es que yo no solamente cargué tres panzas sino sigo cargando a mis hijos más a la chiquita de dos años y yo le platico a mi esposo que ya mi dolor de espalda ya es sin precedentes o sea yo ya hasta acostada me duele ¿no? acostada parada cargando niña sin cargar niña le dije ¿sabes qué? es mucho ya mi dolor y un día estando en casa de mis papás mi papá tenía precisamente a mi mamá tenía la pomada de Deep Blue mira aquí la tengo en mi buró vive en mi buró o sea dependo de ella para vivir ¿por qué? porque literalmente antes de ya o sea la primera vez me lo puse así como ay a ver ¿qué pasa? y entonces dije oye ¿qué onda con esto de tener como anestesia? y se me hace increíble ¿cómo se me quitó? o sea en tan breve en tan poco tiempo yo dije no va a pasar el efecto de la anestesia sí va a pasar el efecto de la anestesia y al rato me va a volver a doler pues me impacté cuando pasaron dos días tres días y no me dolía ahora verdad o sea pasan algunos días me vuelve a empezar el dolor me la pongo y después ya vuelvo a cargar niña hacer cosas o sea no otro día me pasó algo hermana fíjate que estaba meciendo Daniel en la maca hermana no sé cómo se me dobló el dedo se me dobló el dedo me dio un dolor en el dedo que yo me tenía imposibilitada igual agarré la pomada de Deep Blue me la puse en el dedito y como tú dices o sea fue rápido o sea entonces bueno para esos dolores que luego te dan muscular a mi esposo le pasó que no podía girar el cuello te da como un torzón o no sé y entonces dije oye te voy a poner mi pomada de Deep Blue y de verdad al día siguiente ya casi giraba todo el cuello y no te dijo pónmete tu pomadita no que crees que le puse Claricalm porque lo tenía aquí en el buro y oigan o sea yo sé que es como para el embarazo vientre mate pero también ayuda a los hombres o sea acuérdense que inclusive el kit de la mujer hermanita lo pueden consumir los hombres aunque diga que es kit de la mujer también lo pueden consumir los hombres porque también los hombres tienen hormonas ¿verdad? así es en la clase de las hormonas otro aceite fabuloso hermanita que creo que si no tienes es el de Aroma Touch Aroma Touch es una es una ah ya lo tienes ¿verdad? sí lo tengo me he estado poniendo lo he utilizado para masajito en la salda Dios mío me he sentido tan bien ese es buenísimo para masajes y para relajar porque los aceites esenciales que componen esa mezcla son calmantes relajantes además acuérdense que todos nuestros aceites esenciales tienen la ventaja hermanita de que son antisépticos que son anti anti muchos cosas malas ¿no? a mi me ha gustado mucho trabajo convencer a mi esposo ginecólogo de utilizar los aceites pero entonces le digo mira mi amor si tú a una embarazada no le vas a dar medicamento ¿qué te cuesta? ¿qué te cuesta hacerle la vida más fácil? sí porque como tú dices si el bebé late y bueno otras opciones para dolor de espalda la lavanda ya la mencionamos la mejorana aquí aparece por primera vez la naranja silvestre y el romero que el romero hermano a mi se me hace que huele como tan medicinal huele como al canfor no sé al canforado una cosa muy rica y el one orange fíjense es un aceitito esencial que nos va a aumentar el estado de ánimo porque acuérdense que siempre durante todo el embarazo vamos a tener esas angustias ¿no? como la preocupación como seré buena madre no seré buena madre va a ser parto natural todo va bien o sea entonces ahí es cuando tenemos que empezar a usar nuestro aceite de lavanda o sea hay que estar casadas con la lavanda hay que estar casadas con la naranja silvestre porque son dos que nos van en el difusor nos van a dar esa paz armonía en nuestra alma y nuestro enfoque ¿no? bueno no veo que menciones el limón hermana pero es que ese olor a cítrico aquí está al final en esta parte ya lo vas a ver ok el limoncito acuérdense que cuando ustedes se inscriben en doterra van a recibir un paquete de 10 entre esos 10 van a estar la mayoría de los que estamos hablando aquí el limón la lavanda el incienso este también viene tu coco fraccionado vienen varias cosas ahí el incienso y el incienso y la lavanda que tenemos aquí para las estrías estos dos o sea tu coco fraccionado con el incienso y la lavanda son no sé cómo decirlo la magia para la piel magia y aparte te quitan la comezón porque hay hay veces problemas que tienes se te está estirando la piel de la pancita y te da comezón tú sola te sacas las estrías al momento de rascar no es que no es que la piel se estira al grado de rasgarse tú estás rasgando tu piel al momento de rascarte pero si tú te sobas la pancita con lavanda y con frankincense bueno con incienso o sea ay no es que hermana yo lo sé yo incluso cuando me pican los acuditos yo vivo en Mérida yucartán entonces te pican algún insecto y te da unas ganas de rascarte pero mira con incienso y lavanda es el santo remedio para que se te quite esa comezón para casi cualquier cosa además acuérdense que el incienso también está permitido para uso interno ¿no? este en poquita cantidad en un tecito así porque eso nos ayuda a muchísimo a la las células y bueno aquí te dan todos esos aceites que puedes usar para las estrías tópicamente ¿no? el de Cypress nos ayuda mucho a la circulación el geranio es un aceite que está en todos los productos de belleza de doTERRA en todo lo que tenga que ver con la piel de porcelana elástica brillante viva hermosa y todo eso es el geranio el citrosbyce es otro que también se puede utilizar en la piel pero aquí les puse en un recuadro negro la reina de las para la piel perfecta y esa es la mezcla de salubel o inmortel en sus ingredientes incluye el aceite del griso y también tiene rosa y tiene otros aceites mira ese ¿cuál es hermanita ese? este es el paquete de 10 que mencionaste ajá bueno ahorita se los enseñamos y bueno este de las estrías pues el salubel ¿no? y por último las varices o sea hermana a mí se me salieron unas varices aquí por los tobillos con la primera y fíjate que me las estoy se están recuperando bastante utilizando mi rolón del griso poquito ahí van digo no les voy a engañar de que uy ya se me quitaron pero ahí van poco a poco ¿no? y me acuerdo que mamá se estaba haciendo un tratamiento buenísimo y se lo iba a mandar el este el rolón del helicriso pero bueno para las varices tenemos una cantidad de aceites esenciales que nos van a ayudar para mejorar la circulación el geranio la mejorana el limón el cypress el coriander que este es el cilantro fíjense y el helicriso se los puse remarcado porque ese es por excelencia el mejor aceite esencial para la circulación entonces ya vieron que muchos se van repitiendo ¿no? vamos a avanzar ahora sí al tercer trimestre del embarazo que es dice mi hermana el más pesado no el más pesado fuera el primero ¿sí? este es el segundo más pesado ok el tercer trimestre pues ese va a empezar en las 28 semanas hasta el día del parto o cesárea entonces bueno aquí ya el desarrollo fetal vamos a leer un poquito continúa durante el tercer trimestre o sea ¿qué va a pasar? que tu bebé se va a dedicar únicamente a crecer es a lo que se va a dedicar tu bebé ya abrirá los ojos y va a aumentar más y más de peso y prácticamente nada más va a esperar para salir aquí es una etapa igual como de estrés déjame decirte que ya nada más estamos pensando ay bueno ya va a nacer ¿cómo lo voy a hacer? va a ser parto va a ser cesárea lo que yo recomiendo en estas semanas hablando de los fabulosos ultrasonidos porque yo los amo o sea yo me enamoré de estar viendo a mis hijos yo me quería hacer un ultrasonido diario ¿no? porque si leen un poquito se van a dar cuenta que no le hace daño al bebé no le hace daño a la mamá son inofensivos o sea solamente lo que sí he leído hermanita es que cuando tú ves a tu bebé lo que sí leí fíjate cuando tú ves a tu bebé en un ultrasonido la conexión en el cerebro de la mamá con el hijo se fortalece a tal grado hermanita que dice que es casi imposible que tú tengas un aborto espontáneo cuando tú ya viste y visualizaste a tu hijo en un ultrasonido durante las primeras semanas pues les voy a platicar entre las 26 a partir de las 26 hasta como por las 30 o 32 semanas es lo más recomendable para hacer un ultrasonido 5D o un ultrasonido HD Live que le llaman esos ultrasonidos donde ya ves la carita del bebé la nariz los ojos ay no yo a mí no se me olvidó ¿te la foto aquí? ¿no pusiste foto? no uno de los ultrasonidos que me hice con Amelia porque como lo ves moviéndose en tiempo real y estaba así la mocosita o sea hasta se chupaba el dedo y Iván se puso a cantar dale a tu cuerpo alegría Macarena y parece que se movía al ritmo no es que en serio los bebés ya están ya esa edad ese desarrollo ya están completamente escuchan completamente sienten tus movimientos o sea entonces es preciosa esa experiencia del ultrasonido 5D se los digo para que no se les pase entre las 26 y las 30 semanas porque si ya tienes 33, 34, 35 ya está bien apretado ahí claro te frustras porque ya está tan grande el bebé y tiene menos líquido amniótico que la carita ya no sale y luego el bebé ya no se puede mover tanto y se pone la manita y ya no no se destapa la cara entonces créeme ojalá y que las personas que vean este video y que lo compartan al menos para que les pases el tip del mejor momento para que puedan sí, por cierto vamos a hacer en este momento pues el comercial ¿no? o sea por favor tómense un momento para que dejen su like si no se han suscrito a este canal suscríbanse y por favor dejen sus comentarios de cómo les fue sus embarazos qué fue lo mejor o lo peor que les pasó durante el embarazo porque todas las mamitas que veamos este video pues nos vamos a poder nutrir de esa información y sobre todo las que en este momento están embarazadas ¿no? no, y luego ¿sabes qué? esa duda esa terrible duda entre lo mejor es el parto porque es natural porque la conexión que va a suceder con el bebé cuando salga por el el canal de parto ¿no? que dicen que cuando cruzas el tubo y todo eso ¿qué? y la otra es hacer una cesárea pero una cesárea no porque digamos no porque sea indicada ¿verdad? programada porque tenga el cordón umbilical o porque tengas diabetes gestacional o sea hay veces que no te queda otra más que seas cesárea este yo por ejemplo en mi caso si fueron cesáreas porque la primera la bebé no coronaba no bajaba el tubo estaba muy largo me dijo el doctor van a ser muchas horas de parto lo he visto muchas veces y no lo vas a lograr no ¿sabes qué pasó con mi sopía? la segunda vez Sofía venía atravesada los pies aquí y la cabeza acá o sea no yo no podía ni mover de hecho mi hija nació a las 39 semanas no fue de 40 semanas y es porque yo no podía a mí a mí fue de 39 semanas y con Daniel hermanita y con Daniel les doy cuenta que me dijeron que como ya había tenido una cesárea anterior que ya iba a ser cesárea aquí en Estados Unidos ni siquiera me dieron la opción después me dijeron que igual venía quién sabe qué problema la placenta como muy abajo no sé qué y que tampoco iba a poder ser el parto natural aunque yo quisiera ¿no? la cosa es de que a veces pues todas queremos tener el parto natural ¿no? es importante leer es importante leer un poquito sobre el apego que te den a tu bebé inmediatamente cuando nazca es muy importante leer sobre sabes que yo leí hace poco sobre lo del pinzamiento de del cordón umbilical hay un momento exacto en qué momento cortarlo ver que realmente tu ginecólogo sea una persona que lo practique que lo hagas y es que te hace el cesárea ¿qué nos pasa en el tercer trimestre? se nos hinchan las piernas retenemos los líquidos aquí no pusiste la lista así que está mira acidez estomacal hinchazón y sensación de pesadez en los pies dolor de espalda malestar estomacal gases sensación de que todo lo que comes te sienta mal te da grudura insomnio durante el embarazo estrías bueno yo literalmente dormía sentada en el tercer trimestre cuando tengan la panza súper súper grande y casi en todo momento del embarazo se recuesten del lado izquierdo del lado y del lado izquierdo porque eso mejora la circulación y también la circulación del bebé cuando tiene que comer y todo eso no ideal yo sí me acuerdo que me lo decían que me tenía que acostar del lado y que eso me ayudaba también a que la bebé este se sintiera mejor bueno para la retención de líquidos nos vuelven a aparecer estos aceites esenciales el aroma touch buenísimo para desinflamar el citrus bling el limón el jengibre el cypress y la lavanda con coco fraccionado o te lo puedes poner nítido te puedes poner nítida la lavanda a que te relaje el área y después ahora sí con el coco fraccionado un masajito con el cypress que acuérdense que les dije que ayuda muchísimo a la circulación el limoncito el jengibre es una maravilla el jengibre hermana aparte leí en mi libro de aromaterapia en mi libro de las emociones que el jengibre entre sus cualidades que tiene de levantar el estado de ánimo que si lo pones en tus negocios llama el dinero entonces está genial yo siempre tengo vasito de jengibre entonces voy a bañar a mi esposa un jengibre ahora que venga mucho dinerito el acné y el paño la misma mezcla que nos ayuda para que no salgan las estrías la de salubel o el mortel es la misma que nos tenemos que poner en la cara todos los días en la mañana en la tarde y en la noche para que esos productos acuérdense son geniales la manzanilla romana el geranio la lavanda y el sándalo son aceites esenciales reconocidos por sus cualidades para la belleza de mejorar el aspecto de la piel quitar manchas el salubel nos va a servir tanto para las estrías para la elasticidad como para todo lo que nos pueda salir en la cara en las axilas te lo puedes poner en cualquier parte de la piel ¿no? y por último hay una cosita fea que siempre bueno a mí poquito pero hemorroides en el embarazo es feíto pero tenemos el remedio natural el aceite de licriso con el salpress y la menta te puedes poner una gotita de cada una en la mano con el coco fraccionado y te lo pasas suavemente o puedes hacerlo en un atomizador igual le pones tantita agüita las gotitas de aceite esencial lo agitas bien un poquito de coco y lo puedes poner ya sea directamente o con una toallita femenina como les dije esos tres aceites son reconocidos por sus cualidades igual para la circulación para desinflamar entonces este esta es una otra opción que tenemos ¿no? y ahora sí vamos a llegar a lo más emocionante ¿verdad? de cuando van a ser nuestro bebé el parto la llegada del bebé a la casa ¡ay! qué bonito es eso pero también qué miedo yo me acuerdo que ay no está muy poco que lo diga pero la verdad es que yo tenía tanto miedo sobre todo con el primero ¿verdad? yo dije si soy mala madre y si se me muere o sea yo creo que ese es el peor miedo de todos los miedos que puedes tener que te entreguen a tu recién nacido y que temas matarlo con tu incompetencia ¡ay! qué horror yo dije que tal si me duermo o algo me lo encimo o sea en serio piensas todo y hay que pensar mira yo he leído porque tengo muchas este pues muchas pacientes y chats de bebés que dicen bueno ¿qué hago? compro una cuna compro todo hago una maleta o sea y aunque tienes las recomendaciones de muchas personas lo vas a hacer o sea yo compré la cuna y mi hijo nunca la usó o sea nunca se usó esa cuna como cuna y se está usando hasta ahora de cama ¿no? el perchero creo que es la queja de los juguetes yo lo único que les voy a decir es que tengan confianza en sí mismas o sea que es increíble la naturaleza que por muy incompetente que pienses que eres no es cierto no es cierto es un talento natural con el que ya de hecho naciste y no sabías que lo tenías o sea sorprendía de mis propias capacidades yo decía Dios mío ¿cómo es que puedo mantenerme despierta cuando era tan dormilona? pero lo más increíble es que no te da sueño es tanta la emoción es tanto el amor es tanta la pasión que le metes a esta cosa de el bebecito que no te da sueño que no no es que en serio o sea yo lo veía yo veía a mis hijos dormir y lloraba de felicidad postresaba y lloraba sí eso pasa entonces este y no yo a mí en lo personal no me pasó lo de la depresión postparto ni nada de esas cosas afortunadamente pero es algo con Carlita ocurre mucho y este y la verdad es que sí me sorprendí me sorprendí de que se torna fácil no se asusten que la gente les diga duerme duerme mucho porque si no no vas a poder dormir o sea no es cierto puedes dormir mucho si duermes el mismo tiempo que duerma el bebé eso es lo que debes de hacer lo que tienes que hacer es que no te importe todo el desorden de tu casa y que con que tengas una fuente de alimento y lo demás ya ¿no? efectivamente déjame platicarte hermana déjame platicarte algo que yo considero que es lo más importante que aprendí para el parto o la llegada del bebé y este como yo ustedes saben yo tuve dos la primera experiencia honestamente tengo que ser sincera el marito fue muy fea miren cuando nació Carla Vivian cometimos la tontería de decirle a la familia que nací ese día o sea llegaron todos al hospital el día que Carla nació yo sentía que me había atropellado un tráiler o sea me sentía fatal o sea aparte les voy a decir ¿qué? o sea cuando Carla nació por cesárea entonces la mera 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 cirugía las de cesárea todo eso estuvo perfecta o sea yo no sentí nada estuvo bien bonito nació la bebé la vimos la grabamos quedó filmado me la pusieron la besé todo estuvo bien se la llevaron a su parte de donde iba a adaptarse y a mí me llevaron a la cuarto ¿no? este después de que me pasó el efecto yo no me podía ni mover ni nada me la pasé mal la verdad y luego llegaron todas las visitas mi esposo no había dormido en toda la santa noche por los nervios o sea que se quedó dormido temprano y yo ni siquiera podía cargar a la niña de tanto dolor bueno ¿cuál fue el aprendizaje? en mi segundo embarazo yo dije nada de lo que me pasó pero nada me vuelve a pasar o sea yo llené mi maleta pero me llevé de mi lagro no me llevé el molcajete y mi cobija pero cuando llegué al hospital o sea tú te puedes llevar una maleta para ti y una para el bebé de entrada me llevé una almohada así larga 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 como una víbora gigante me llevé una allá en los hospitales te ponen unas vendas para poderte ayudarte a levantarte pero también venden unas fajas posparto bien ganchas que no son tan apretadas porque también hasta que no tienes que exagerar y que te la pongan las enfermeras para que cuando te levantes porque te van a hacer que te levantes no sientes que todos tus órganos te caen otras cosas que tienes que saber es que como mi hermana lo mencionó lo primeritito que tu hijo tiene que chupar en su boquita es tu pezón no permitas que le den la mamila en el hospital y a mí me pasó y tristemente mi hija no tomó leche materna y eso creo que fue parte de lo cual me dio depresión posparto después cuando nació Daniel aparecía yo la loca no le vayan a dar a mi hijo mamila no le vayan a dar a mi hijo mamila y mi esposo Delia ya te escucharon ya entendieron o sea hasta que me dijo la enfermera señorita aquí no se le puede dar nada a su hijo sin su autorización o sea estás casi que está en Estados Unidos está bien perdón después hermanita es importante hermanita hacer estimulación desde antes que sea el parto desde antes que sea la cesárea hacer estimulación en tus senos o sea hacer el movimiento eso me lo dijiste tú después y empiezas a salir un poquito de calostro ten la confianza de que si estimulas desde antes no va a haber ningún problema o sea en cuanto tú pegues a tu bebé vas a tomar mucha agua de leche tu bebé va a empezar a nutrirse eso es importantísimo exacto otras cosas que me llevé en mi maleta hermana este por favor no se lleven los pantalones de mezcla yo me llevé unas batitas súper flojitas que aparte tenían así el acceso súper fácil a que te bajaras esto y ya poderle darle a leche o sea porque venden de botones para más fácil y me llevé el almohadón ese gigante hermana porque yo desde que nací el bebé me lo puse aquí pegado y cada vez que despertaba era de que estaba pegado todo el santo tiempo o sea y preparada psicológicamente para que ese niño acomodiera al hogar tomara leche materna ¿no? y me chuté todos los videos que ustedes se puedan imaginar en internet cómo se agarran forma de hamburguesa cómo le pones acá cómo le pones allá y algo que tú me dijiste que no importa la comodidad que no pienses en la comodidad del bebé sino en tu comodidad y que tú te acomodes súper bien y ahí ya le encuentras a el modo así es afortunadamente mis tres bebés tomaron leche materna los primeros dos chiquitos no fue leche materna exclusiva también tomaban fórmula porque yo trabajaba mi tercera nena afortunadamente ya sí fue leche materna exclusiva y este y ese es uno de los tips más importantes que yo les doy o sea no se estresen no tengan miedo incluso no se sientan mal si no lo logran no todas no todas las mujeres lo van a lograr exacto no eres mala madre no sé eso lo tuve que aceptar después la última que va a tener un bebé miren las fórmulas también son muy buenas o sea la verdad es que no por algo han trabajado tantos y tantos años en hacerlas pero no hay nada mejor que la leche materna la leche materna he leído sobre la leche materna y hay tanta tan poca sobre la leche materna pero es impresionante cómo va cambiando la leche materna va creciendo incluso si tu bebé se enferma le da una pequeña gripa tu leche materna cambia cambia se adapta a su desarrollo lo que tu bebé necesita exacto o sea la cantidad de nutrientes todo lo que incluye todo lo que va a proteger a tu bebé la leche materna es así súper mágica entonces hay que hacer el esfuerzo ¿verdad? de que ojalá y si lo logremos pero no te estreses y el otro tip súper importante que te doy es lo que ya habías dicho acomódate tú primero porque si estás incómoda doblada jorobada con el brazo así en el aire que te está está doliendo si no estás cómoda no vas a poder tener otra cosa que te recomiendo que se lleven es un termo grandote en donde puedan poner agüita tibia porque a mí no me gustaba que me daban ahí el agua helada en donde puedes poner agüita tibia estar toma y toma y toma y toma agua como la loca o sea estás tomando agua como la loca desde que nace ese hijo para que tengas mucha lechita es muy importante no tomar tés no tomar este atoles porque eso solamente van a engordar esto y no queremos subir de peso todo el embarazo tienes los aceititos esenciales el aceite de copaiba es uno que naturalmente nos ayuda para la leche materna y no necesitas ni tomarlo con que te lo pongas en la planta de los pies con que te lo pongas en la parte de los pechos no necesitas tomarte nada este que que sea que no sea natural ¿no? ahora vamos a ver la receta para el parto que nos sugieren en el libro es que cuando empieces el trabajo de parto y solo hasta ese momento puedes empezar a utilizar el aceite esencial de Clarissage que es la salvia y eso dice que ayuda a las contracciones ¿no? la mental digicent son dos aceites que nos van a ayudar a mantenernos despiertas y concentradas en el proceso ¿no? el ylang ylang es un tesoro es un aceite esencial que promueve también el amor y y como y bueno aparte de las situaciones hormonales ¿no? pero en el libro decía que te ayuda muchísimo a la conexión con tu bebé en el proceso del parto y te mantiene este relajado llevando bien las contracciones y el helicrisum ¿no? porque este es un aceite esencial puedes poner uno o dos en el aceite de coco fraccionado o ponerlos en capas en tu espalda primero el helicrisum luego el ylang ylang luego el clarizage y te va haciendo uno por uno cada hora cada dos horas ¿no? en tu en tu hay procesos de parto como la imagen se ve ¿no? con el masajito hay procesos que duran hasta días ¿no? me acuerdo de Lupita la comadre mi comadre yo creo que duró dos días en trabajo de parto ¿no? y aunque se esforzó por querer que naciera en la clara mi amiga que estuvo horas y horas también sufriendo en el trabajo de parto y de todos modos pues cesárea entonces hay veces que aunque uno quiera y uno lo desee cuando escuchas que tu bebé tiene sufrimiento fetal y dices no pues ya ya no ¿no? ahora fíjense tenemos esos tesoros nacionales en doterra estos son un punto y aparte o sea el tesoro nacional de adaptive y balance estas dos mezclas calmantes nos van a ayudar tanto 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 en todo el proceso del embarazo no solamente pero en el final es súper importante ¿no? porque la mezcla de adaptive nos ayuda a como dice su nombre adaptarnos a situaciones de estrés y cuando estamos en el trabajo de parto todo nuestro cuerpo está en estrés está entrando en estrés porque está van a ser un hijo de ti ¿no? claro que si es Nancy ella es como si ella los tiene como que normal ¿no? pero te puedes usar tu versión de rolón del adaptive y estártelo poniendo si no te dejan ahí poner un difusor lo puedes poner con tu rolón tu balance en la planta de los pies en la espalda en la cabeza en la parte aquí de la cabeza para que te mantenga hermana lo que estaba leyendo en el libro es que a veces muchas mujeres cuando salen del proceso de parto en lugar de estar concentradas sino del parto empiezan a pensar en un montón de cosas trágicas que pueden pasar el aceite de balance y el aceite de adaptive te van a hacer que solo pienses en cosas positivas porque son aceites que por sí te alegran te enfocan y aparte te van a hacer concentrada en lo que te está pasando en ese momento que es traer la vida de tu bebé a este mundo y lo vas a hacer y aparte de que el aceite de adaptive huele exquisitamente ¿no? y acuérdense que los aromas siempre nos traen recuerdos entonces nuestro aceite de adaptive no solamente te va a poner feliz siempre te va a recordar uno de los mejores momentos de tu vida ¿no? cuando nació tu hijo y la otra mezcla relajante que también está permitida para bebés es la manzanilla romana el incienso y la mergamota esas las podemos poner en nosotras o en aromaterapia para cuando nazca nuestro bebé no se la vas a poner ahí al lado en la nariz pero lo puedes poner en parte de la habitación para que tenga la manzanilla es muy suave es riquísima de hecho aquí la tengo este aceite de manzanilla romana mira a ver si lo ves hermana huele a la flor de la manzanilla un té de manzanilla ay no qué rico tan suave es tan suave también se toma se ponen esos tecitos de té tecitos la bergamota es un aceite esencial que por excelencia mejora el estado de ánimo pues esto es un kit que necesitamos tener cualquier embarazada no en el proceso de parto y para la llegada a la casa no y ya hablamos un poquito de la leche materna quieres agregar algo más también mencionar hermanita lo del insomnio luego no puedes dormir a finales del tercer trimestre porque la posición el bebé la panza y después porque ya van a ser el bebé entonces el insomnio es también algo muy este muy común pero la lavanda volvemos a lo mismo la lavanda la lavanda y el incienso esos dos juntos que te pueden ayudar a dormir a descansar a relajarte el sueño reparador que necesitas y fíjate hermanita que también el incienso y la lavanda sanan tú sabes que el incienso ayuda a la regeneración celular entonces cuando a veces nacen los bebés por parto natural o inclusive la cortada de la cesárea te puedes hacer un atomizador para esas áreas este y ayudarlas a sanar a que la piel se regenere y sane para los bebés se recomiendan los aceites que fueron el regalo del niño dios la mirra el incienso y por qué no un collarcito de oro hay que regalarles el oro la mirra y el incienso mi mamá siempre nos daba unas las pulseritas ¿no? de oro para nuestros hijos y podemos agregarle el oro y la mirra a cualquier mamá que van a hacer regálale eso porque son unos aceites por excelencia para los bebés la mirra y el incienso ayudan inclusive para el cordón umbilical lo puedes poner alrededor o sea no adentro del cordón alrededor con coco fraccionado para los bebés cinco gotas de coco fraccionado por una gotita de aceite esencial con tu dedito el más chiquito y se lo pones alrededor con tu dedito chiquito en toda la línea de su columna hermana en sus mini deditos yo todo eso lo hice con Dani hermana Dani mi bebé Dani ha sido un bebé esencial desde antes de nacer desde la panza y tú debieras de ver hermana ahorita cuando le dices la hora de ponerle los aceititos él se acuesta y él solito se los unta así y cuando se cae hermana me señala el mueble me señala el mueble donde están los aceites para que le pongas aceititos de lavanda cuando se cae o cosas entonces es hermoso es hermoso tener un remedio natural y acuérdense que doterra es aceites de grado terapéutico por favor no vayan a que ir a comprar el aceite todo hecho ahí de sintético en cualquier lado tres pesos o sea los verdaderos aceites de grado terapéutico de alto nivel no son baratos pero valen cada gota valen cada gota porque son pues yo siempre lo digo con tanto amor hermana son como pedacitos de la madre naturaleza que estén en un frasco y que podemos tenerlos al alcance a nuestra mano o sea que no tengo que ir ahí a un bosque agarrar el abeto que lo puedo oler o sea en mi mano y sentir ese puesto de la naturaleza es una experiencia tan hermosa a mí me encanta y sabes que muchas veces también es la experiencia que uno hace yo por ejemplo a mis tres hijos también les pongo antes de dormir la lavandita o también el balance o también el serenity en los piecitos y no es solamente para que duerman bien es también para tener esa experiencia esa conexión ellos sientan ese amor que yo les doy todos los días inclusive ya después de la lechita lo primero que saben es nuestro masajito o sea y se acuestan con los piecitos ahí listos para que pues se duerman felices incluso la bebita de dos años lo mismo y luego me pones esos manitos para que le ponga y lo huela es sobre todo esa experiencia esa experiencia pues emocional no sé cómo describirla ¿no? mágica de amor que uno también genera y no solamente con el pretexto de los aceites esenciales pero la verdad es que los bebés lo disfrutan mucho sí y aquí les tengo un aceite que me sorprendí de vernos la lista de los aceites para el nuevo bebé y es el aceite de melisa el aceite de melisa es un poderoso aceite esencial de una trabaja a nivel hormonal por eso no me sorprende neuronal neuronal ajá de las neuronas sí neuronas y se recomienda ponerlo en la columna vertebral pero desde la cabeza o sea desde la cabecita hasta abajo también leí que ayudaba a las células en el ADN y es una es un aceite esencial dificilísimo de encontrar que sea de grado terapéutico y que sea 100% puro así que créanme que si es un aceite costoso es porque este aceite realmente vale cada gota de lo que está dentro de ese frasco creo que mi hermana me dijo el otro día ay como que se me antoja el aceite de melisa ¿cuánto cuesta? creo que te dije son 3 mil pesos hermanita ay me voy a esperar el siguiente mes pero pero la verdad es de que 193 dólares me dijiste yo ay yo creo que entonces para mi siguiente pedido por favor sí no no pero es un aceitito que de verdad ayuda para demasiadas cosas o sea más adelante busquen en mi canal de youtube en los videos de aceites esenciales por ahí hay uno de melisa y es y hay varios testimonios de cómo ha ayudado a muchísimas personas es un aceite precioso o sea es un aceite preciosísimo de la naturaleza que podemos tener al alcance de nuestra mano bueno para lactancia materna como ya les había mencionado el aceite de copaiba por sus canabinoides es mi aceite favorito de la tercera este es el libro este que utilizamos o que utilicé para hablarles de los aceites esenciales pues sí 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 acuérdense que soy mercadóloga y soy experta en ventas en redes sociales pero lo cierto es hermana que yo creo que este es un buen momento para invitar a las personas que nos están viendo en diferentes canales que nos encuentren en el canal de youtube que nos encuentren en facebook y que pues nos vean un poquito de qué es lo que hacemos mi hermana y yo ambas somos amas de casa ambas somos mamá ambas somos empresarias ambas somos profesionistas entonces qué es lo que a nosotros nos gusta compartir la experiencia compartir la experiencia de los aceites esenciales con nuestra familia con en nuestros hogares con nuestros hijos compartir lo mucho que nos beneficia pero a la vez a las mujeres o a los hombres que están del otro lado de la pantalla viéndonos y conociéndolos y conociéndonos invitarlos a pues igual que nosotras construir este la verdad hermoso negocio que se llama doTERRA le digo hermoso le digo bendecido le digo muchas palabras antes de la palabra negocio porque es increíble como uno puede compartir el bienestar a las personas y al mismo tiempo ganar lo que estamos haciendo el internet me traicionó un poco pero continuando mal va el internet aparte de que nosotras compartimos compartimos el genuino amor a los aceites esenciales compartimos realmente lo que aporta en nuestras vidas lo que aporta en nuestras familias queremos que si te llama la atención si te interesa el negocio que nosotras estamos llevando pues nos escribas nos escribas por medio del por medio del facebook por medio del youtube por medio de nuestro grupo abajo vas a encontrar las ligas para que hagas negocio con nosotras porque a nosotros nos importa hacer crecer doTERRA crecer nuestro negocio de doTERRA y al mismo tiempo ayudar a todas las personas que estén cerca de nosotras y pues sería gracias hermanita gracias por acompañarnos este este ratito que estuvimos platicando lo cierto es que doTERRA no solamente aplica en embarazadas aplica en muchísimas etapas de la vida pero es un es un tema que en particular ya nos habían pedido mucho y muy seguramente estaremos haciendo algunos otros videos relacionados queremos regalarles aparte de los tips de doTERRA pues los tips de la vida o sea lo que afortunadamente o desafortunadamente hemos aprendido pues fue el lado el lado duro de la vida así es hermanita no bueno yo para pues bueno ya para despedirme pues muchísimas gracias hermanita este a todos los que si llegaste hasta aquí al final de este video definitivamente este muchísimas gracias espero que te haya sido de mucho valor por último quiero decirles que doTERRA cambió mi vida que me encanta llevar abundancia a las demás personas que no tiene nada de malo tener este una remuneración económica por dar el bienestar a los demás que eso es lo que hacemos en doTERRA prácticamente obtienes salud emocional salud física y salud financiera y aparte de todo eso te pagan o sea es el trabajo ideal así que pues los invito a que nos contacten y muchísimas gracias por estar aquí que Dios los bendiga y que pasen muy bonita noche bonita noche gracias hermanita te amo hermanita las besos a mis bebés besitos a los bebés bye empezó a llorar él empezó a llorar a Amelia empezó a llorar Sofía porque a Amelia le había mojado la hoja de abajo llegó llegó a la Selly así una locura los tres llorando Leonela llorando a gritos como si ya se le hubiera roto el hueso así horrible ¿no? que hermana no manches horrible y luego la maestra me acusó de que los Skunchies se me han comido tres paquetes de galletas hermana cuando yo les doy contadas las galletas cinco galletas a cada uno y así que los carbohidratos y la mamá ya sabes que coman más brócoli ah no los Skunchies se comieron tres paquetes o sea les dije ¿saben qué? si no comen me los chingo y mientras yo barría mientras yo barría y se acaba todo eso yo en él gritaba mamá súbame yo no te voy a sobar y sabes que tampoco voy a gritar porque ya me cansé de estar gritando entonces en lugar de gritarte te voy a pegar porque ¿qué crees? si te lo pego reacciona bien rápido así no grito cinco veces pego una sola vez así como y en eso iba estacionándose iban ya iba llegando ¿no? y la locura lloraba la locura y yo ya estaba terminando de barrer la puerta atravesada la mera puerta y ya estaba quedando bastante ordenado y el mocoso súbame y me duele y le dije mira ya llegó tu papá él es doctor que él te revise y que él te sobe y yo llego y van y primero pues y primero pues este consoló a la chiquitita y también andaba llorando porque yo creo que los hermanos estaban llorando porque si no no entiende ¿no? ¡Abeja! entonces el chiste de lo de la abeja es que la carga así de pancita y la mocoso va diciendo igualito le hace a Leonel y a Sofía los abejorros entonces después de Sofía pues esa pues no sé ni por qué lloraba ¿no? pero pues bueno ya después ya no estaba llorando ya nada más eran los gritos de Leonel de Sobame y Sobame y en eso ya Iván se puso a revisarle ¿no? o sea en el tobillo así como ni el es más ni creo que se le haga morado ¿no? pero si era estoy segura que fue en el tobillo un poquito rojo ajá y le dije bueno pues primero revisa la funcionalidad o sea hazle así te quiero abrazar te quiero abrazar Sobame entonces ya fui por mi aceite de lavanda y por el adaptivo bueno primero me bañé de adaptivo ya saben para adaptarte para adaptarme a la nueva situación y después ya le dije bueno mocoso te voy a sobar ya le eché la lavanda sin el coco fraccionado o sea directo ahí le sobé a ver mueve de un lado mueve del otro mira mocoso te lo voy a decir una y mil veces o sea me tienes que obedecer hijo o sea si no me obedeces mira lo que pasa te voy a echar adaptivo y la mocoso también también quería le puse la botellita nada más tocada que toca no huele otra vez no en serio huele la locura entonces dije no esos están muy locos no en serio